El vecino baboso que no sabe ni de qué se trata y dice, ¿por qué no vas, cabrón? Es como, ¿por qué? Un che vampiro fronterizo. Por eso. ¿Un qué, güey? Pues ya hay un conjuro. ¿Un qué? Un conjuro, cuñado. En cuantito que veas al vampiro fronterizo, vampiro fronterizo que por las noches volarás. A pesar de tus hechizos, mis nalgas no las tendrás. Y en ese momento el vampiro, sí, su madre se va. ¿Seguro, cuñado? ¿Seguro? Si nomás aprenden, te lo bien, no vais a empezar con que... Vampiro lindo que vive cerca de la frontera y que tiene tus orejitas porque te la deja caer el güey. No, yo te juro que ni en la universidad había estudiado tanto este huevón, ¿no? Vampiro fronterizo que por las noches volarás, me cae, me ha de que te abrazar, tus hechizos no las tendrás. Vien, si vampiro me cae que no las tendrás. Y ya que tenía el conjuro al puritito tiro, haga el güey el coche. Y efectivamente, no acababan de cruzar las llantas traseras la línea divisoria. Cuando en el cofre, ya ves cómo juntan las alas los pinches vampiros. Y le abría las alas y ahí estaba el animalón. Y aquel güey en chinga el oloró. Vampiro fronterizo que por las noches volarás. A pesar de tus hechizos, mis nalgas no las tendrás. Y le dice el vampiro, ¿What? ¡Muy, doña María!